La verdad que es un momento muy especial de la institución. Son 50 años que ha estado al servicio de la comunidad de Salto, brindando un servicio educativo, si bien es no formal, pero bueno, brindando también salida laboral a las personas de la comunidad. Así que bueno, es un momento muy especial y bueno, de festejo. Y estamos programando, o sea, hemos programado una serie de acontecimientos, de actos. Entonces, el día 18, junto con el inicio del ciclo lectivo, se hizo la inauguración de la muestra, que es una muestra de fotos, documentos históricos, convenios, está para mirar, para ver, no es de adorno, como yo lo decía ayer en el discurso, no es de adorno, está para recorrer los álbumes y ver, ver las permanencias, ver los cambios, ver por qué a veces hay cosas que se mantienen en el tiempo, que forman parte de la esencia de lo que es el hogar agrícola, diferentes cursos, si bien se han modificado, porque bueno, las épocas han cambiado y la comunidad tiene otras necesidades, intereses, pero sí se siguen manteniendo los mismos cursos como de tejido, de cocina, el hacer las industrias, hacer conservas y todo, como en un primer momento, se siguen conservando porque es como la esencia, la cultura de nuestra institución. Y ciertos actos y festejos que también se siguen conservando. Bueno, y es un momento muy especial de encuentro y de festejo. Y bueno, en la muestra pueden ver todo eso y pueden apreciar y pueden valorar lo que es la cultura de la escuela y preservarla. Como yo ya decía, las instituciones quedan y la gente pasamos. O sea, yo el día de mañana no voy a estar más y si bien cuando fui asignada en 2009, o sea, que me nombraron para el cargo, que gané el concurso y al cual me presenté y gané, o sea, obtuve el primer lugar y bueno, fui nombrada. Un orgullo muy grande, la representé y la defiendo. La defiendo en todos los lugares a la escuela porque ese es mi cargo y ese es mi rol. Pero el día que yo no esté también, quiero que la gente conozca la cultura de la escuela. Y un momento muy especial para hacerlo es este. Sacamos todos los álbumes que teníamos acumulado, que no servían de nada, estar guardados en el fondo, digamos, o en los lugares, en los estantes, y traerlos, ponerlos en el salón principal para que lo puedan ver y observar y preguntar por qué no, y lo que no sepan se lo vamos a informar. Y está muy bueno. Esa es la primera parte, digamos, del festejo.